los ríos llevarán más agua. Y bueno, ahora sí, ya inmediatamente pasamos de la ciudad de Fernando de la Mora, del Club Espor Colombia, allí, a doctor Eulogio, Juan Eulogio Estigarribia, a Radio Arandú, con el director de esa prestigiosa emisora, don Samuel Sosa. Muy buenos días, don Samuel. Señor Iván Aristizábal, muy buen día, le saluda Samuel Sosa desde Radio Arandú, doctor Juan Eulogio Estigarribia. Muy buenos días, es un gusto, es un placer poder estar en plena comunicación aquí desde los estudios de la medalla milagrosa, comunicarnos con esa prestigiosa emisora, con esa gente maravillosa de la ciudad industrial del Paraguay, que me comentaron que la cuarta, la cuarta, la cuarta ciudad donde, donde reciben, reciben más aportes del pueblo. asimismo, eh, somos una ciudad en desarrollo, aquí en JLogio Estigarribia, y eh, convivimos en esta ciudad, eh, varias culturas, que en una forma armoniosa, trabajamos juntos para desarrollar el país. que, que importante, está, he tenido la oportunidad, la, en las dos oportunidades que estuve allí compartiendo con todos ustedes, los de la cruzada mundial de la amistad, y quedamos, quedamos enamorados, ver gente laboriosa con esa espiritualidad, eh, con ese cariño que se caracteriza el paraguayo con la solidaridad, y esos colegios maravillosos, me dejaron impresionado, sinceramente. Asimismo es, sí, eh, de a poco nosotros vamos creciendo, y también tenemos un contacto muy cercano con la cruzada mundial de la amistad, aquí a través de su representante, la señora Francisca Sosa, y también, eh, permanente contacto con la oficina central en la capital del país. Así es, está el doctor, el doctor Ramón Artemio Bracho, está muy, pero muy feliz de ese apoyo, ese apoyo de toda la comunidad, eh, para la cruzada mundial de la amistad de doña, de doña Francisca Sosa, que quién mejor que ella, que nos representa a todos allí, pero con AICO, con esa paraguaya guerrera, y ustedes que siempre nos están apoyando a todos, en todas las emisoras, las autoridades, eh, los colegios, eh, la comunidad en general. Asimismo es, sí, y estamos, eh, en esa idea, justamente, también, como medio de comunicación, de promover una cultura de paz, y de hermandad, eh, a pesar de nuestras diferencias culturales, eh, y bueno, estamos en ese, en el mismo rumbo, diríamos, con la cruzada mundial de la amistad, en ese sentido. Excelente, excelente, estaba, la semana pasada, estaba comentando con el doctor Ramón Artemio Bracho, él estaba muy, pero muy feliz, y todos los miembros de la cruzada mundial de la amistad, esa representación tan importante, esa sede tan importante, que están con todos ustedes allí, las autoridades, aprovecho para, eh, darle, enviarle un abrazo, en nombre del doctor Bracho, en nombre de la cruzada mundial, a, no, a, al intendente, pues, si está en plena sintonía. Así es, profesor, también agradecemos la comunicación, en este momento de, de conversar con usted, entiendo que usted viene desde, Colombia, para compartir con nosotros aquí en Paraguay. Así es, le comento, yo soy el presidente de la Asociación de Colombianos Residentes en Paraguay, a Socol, que se fundó el veintinueve de junio del año, perdón, de julio del año dos mil dieciséis, claro que nosotros venimos trabajando ya hace, yo llevo treinta y seis años aquí en Paraguay, el veinticinco de noviembre, estoy cumpliendo treinta años de matrimonio con mi esposa paraguaya, dos hijos paraguayos, que soy un hombre bendecido, yo siempre le digo a mi familia en Colombia y todo, que yo me gané el premio mayor aquí en Paraguay, en tener una esposa paraguaya, en que ustedes me acepten como un hijo más de Paraguay. Así es, profesor, muchísimas gracias por la comunicación, y vamos a estar en contacto para seguir seguir conversando sobre este tema que a nosotros nos apasiona también de promover esa cultura de paz, de hermandad, como siempre lo ha dicho el doctor Artemio Bracho. Muchísimas gracias, me gustaría tocar así cortico el tema de lo que ustedes hacen allí ahora para Navidad, que yo me quiero unir, la cruzada se une, la central también, con el tema de las canastas para la gente más necesitada. El año pasado comenzamos así también con la cruzada mundial de la amistad aquí en su sede en Jotas de Gestiga Rivia, recoger alimentos de personas particulares, de empresas que quieran donar a personas de escasos recursos, y hemos juntado más de 30 canastas, y fuimos en los lugares más carenciados, y entregamos estos presentes. La idea es que estas familias en Navidad también puedan tener un almuerzo digno, una cena digna, y esa era un poco la idea, ¿verdad? Recoger estos alimentos y causarlo hacia las personas que necesitan, para que puedan pasar una buena noche de Navidad en familia. Excelente, qué mejor, qué mejor ese trabajo de solidaridad de ustedes allí, y como le dije a doña Francisca, yo me uno personalmente yo con una canasta para los más necesitados allí. Muchísimas gracias, profesor, gracias por el apoyo siempre de la cruzada mundial de la amistad también, este año creo que vamos a duplicar esa cantidad de canasta, y más personas van a poder tener la posibilidad de pasar una buena noche, un buen día de Navidad. Así es, yo estaba hablando con el vicepresidente ayer, después de que hablé con la señora doña Francisca Sosa, y él está encantado también, mañana, a más tardar mañana, estaremos allí, en la oficina de la cruzada mundial de la amistad, en Asunción, con el vicepresidente, para tocar ese tema también, para para que tengan el apoyo cien por ciento, como siempre, como siempre se ha hecho, de la cruzada mundial de la amistad. Gracias por ese apoyo, profesor, gracias también a los miembros de la cruzada mundial de la amistad, al doctor Antonio Bracho, nuestros saludos especiales, desde J. Tauro Cicierría. Muchísimas gracias, un abrazo para esa hermosa comunidad, y muchas gracias a usted, y a esa prestigiosa emisora que maneja usted allí. Que Dios lo bendiga, y bendiga a esa hermosa comunidad emprendedora, que cada día, cada día, se levanta más, y demuestra que el paraguayo también puede, puede, puede ser una ciudad industrial como los...